Podríamos empezar de esta manera, pero no lo vamos a hacer. Podríamos hacer un espectáculo, pero... ¿No habéis oído? Así es este búho de Berrox, silencioso e impredecible para no tratar nunca su presencia. Su plumaje es un gran disfraz que le permite esconderse para que otros animales no puedan verle. Y está siempre en alerta cuando los demás están descansando. ¡Vaya, vaya! Ya decía yo que estaba todo muy tranquilo por aquí. Estos simpáticos puerco spinners están molestando a nuestro búho. O quizá no. Los búhos se alimentan de pequeños roedores que los puerco spinners asustan al caminar. Así que se podría decir que más bien ayudan al búho a buscar su alimento. Los puerco spinners también son roedores, pero unos roedores muy grandes que pueden llegar a pesar hasta 15 kilos. Se alimentan de raíces que les entierran con sus garras haciendo profundos agujeros en la tierra. Que también los aprovechan para meterse dentro y refugiarse de sus enemigos. Pero, un momento, ¿enemigos? ¿Creéis que se pueden tener enemigos teniendo esos pinchos en la espalda? Y es que sus púas son su gran defensa. Así que te lo has de pensar muy bien antes de intentar atacar a uno de ellos si no quieres salir perdiendo. Poco a poco, todos se van a ir escondiendo. Pues saben que en cualquier momento aparecerán más animales y a nuestros amigos no les gusta compartir su espacio. Por cierto, ¿sabíais que los puerco spinners no lanzan sus púas? Simplemente se desprenden con mucha facilidad de su cuerpo. Y además, al contrario de lo que se suele. Y así, de esta manera, os damos a todos la bienvenida al Amfiteatro de Villopar. Y os presentamos la elegancia convertida en vuelo de las doyas coronadas. Estas jovencísimas luchas coronadas no hace falta que les expliquemos por qué se llaman así, ¿verdad? Solo tenéis que fijaros en su cabeza. Con tan solo seis meses de vida, todavía dependen de los cuidados de sus cuidadores. Y aunque solo ellas deciden cuándo volar, son sus cuidadores los que, gracias a su experiencia, saben cómo tratarlas para que se sientan seguras de hacerlo y, por lo tanto, de volver de nuevo. Aún les queda mucho que aprender a nuestras pequeñas y a sus cuidadores con un gran trabajo con ellas. Y estamos seguros que pronto podremos verlas todas juntas con su nueva compañera. ¡Vaya! Este potamoquero rojo o cerdo africano ha encontrado aquí un buen sitio para pasar el resto del día. Gracias a su increíble olfato y su poderosa nariz, no le supone gran problema mover grandes troncos y para ello encuentra su comida. Se alimenta de frutos y burgos que desentierra con su hocico, aunque lo que más le gusta es remover la tierra para darse unos buenos baños de barro. Pero una vez cotilleado y destrozado todo el anfiteatro, ¡corre a las debilidades de su grupo! Y ahora vamos a dar paso a un animal con una cualidad muy especial, ¡la inteligencia! Pero esta no es la única cualidad que queremos mostraros de esta especie, de este calao terrestre. Y es que cuenta con una de las curiosidades más raras del rey animal. Este ave está dotado de un fuerte y gran pico. ¿Y queréis saber qué es eso tan malo que os comentaba? Pues ¿qué os parece si os digo que no le afecta el veneno de las serpientes? Su sangre es única y produce total inmunidad contra el veneno. Viven en familia y la hembra incuba los huevos en el interior de un viejo tronco donde el macho pasa el alimento a diario como se muestra en esta recreación. Es un águila. Es el águila volatilera. Aparentemente no parece que sea diferente al resto, ¿verdad? Pero si os fijáis bien en su diseño, seguro que os sorprenderéis. ¿Os habéis fijado en que no tiene cola? Imprescindible en una vez si quieres hacer cambios de dirección en pleno vuelo. ¿Cómo girará entonces? Pues fijaos en su próximo vuelo. Sus secretos son sus alas, desproporcionadas para el tamaño de su cuerpo, por lo que tiene que batirlas muy rápidamente si no quiere irse al suelo. Cosa que en ocasiones en vuelos cortos como aquí le ocurre. Y si no, observad lo cerca que pasa del suelo. ¿Lo habéis visto? Algunas veces me sorprende ver cómo una nave así puede sencillamente volar. Vive en las grandes llanuras abiertas de África. Sin embargo, la pérdida de su hábitat, los pesticidas y la caza cultiva son sus principales amenazas. Actualmente no se encuentra en peligro, pero según últimos estudios, está en el límite de considerarse como tal. Sin duda extraña, pero hermosa a la vez. Así es, el águila volatilera. Extinción en todo el mundo, sin duda, es el grupo de las aves carroñeras. Es momento de conocer y hablar de los buitres. Ante vosotros y sobre el cortado de una roca, volando ahora hacia la cabaña, podéis ver al buitre encapulchado. Los buitres nunca vienen solos. La posición de uno de ellos cerca del suelo o acercándose a él, solo puede indicar la presencia de alimento. Además, diferentes especies pueden convivir perfectamente juntas, ya que cada una se alimenta de una parte del cadáver, de forma que un mismo cadáver es ideal para diferentes comensales. Aquí vemos a su pareja volando también hacia la cabaña. Los buitres tienen la cabeza y el cuello desprevistos de plumas para tener una mayor higiene después de alimentarse de los cadáveres. Y aquí tenemos al gran buitre de Honado, y es que como decíamos, nunca vienen solos. A estas aves les asocia como animales malvados, pero no lo son. El hecho de que se alimenten de lo que otros no quieren, las hacen imprescindibles para evitar la propagación de enfermedades y las tragas. Sus buches con tílen ácidos que descomponen todo lo que ingieren, pudiendo llegar a metabolizar las esporas del carruco, más conocido como el antrase. Y que de no ser por ellos, intoxicaría a otras especies y invirtiéndolos a nosotros. Con tanto movimiento en la sabana, seguro que alguna de nueva aparente aquí tenemos al buitre de cabeza blanca. Y es que después de pasar largas horas en vuelo, baja del cielo para comprobar el terreno. Los buitres, a pesar de poder alimentarse de lo que otros no quieren, es decir, de carroñan su extinción, como decíamos, está siendo alarmante. Y aunque si hablamos de aves carroñeras, no podemos olvidarnos del gran marabú africano, una de las aves voladoras más grandes de África. Todos se encuentran en un medio que no dominan. Así que cualquier cosa podría pasar. Cuidado, un chacán no quiere desperdiciar una oportunidad como esta y también quiere unirse al gestín. Estas aves mucho más hambrientas no le han dejado gran cosa. Pero mucha atención porque ahora tienen el buche lleno y pesan demasiado para emprender el vuelo. Este chacán podría dar rescata en cualquier momento. ¿Qué pasa con nuestra búsqueda? Ese es bueno. Ahí está. El Chacal parece no interesarle y estas aves consiguen sobrevivir un día más a los peligros de África por los pelos. Por cierto, esta pequeña muestra de la lucha por la supervivencia es muy común en África, pero no en cautividad. Ver juntos a estos animales es una experiencia que solo podemos ver aquí en Biopar Valencia y donde actualmente somos el único parque del mundo que lo realiza. Pero ahora poco a poco irán desapareciendo. Y es que el día va llegando a su fin.